muy buenos días a todos soy en un favor de este amigo menos el capítulo número 11 de pokemon reban es que siempre se me olvida en rebancias siempre se me olvida hacer esto bueno con chinos donde lo dejamos que no y qué es esto no sé a ver nos dieron un pero si no como se dice un un permiso esa la palabra para qué corte aquí sé la cual no tengo ni idea ay perdón tengo hipo no permiso no no ocupo permiso o mira a ver a ver a ver a ver si hay corte aquí significa que a vale vale o qué 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 listo que listo que soy que listo que soy no 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 ocurre en verdad no o sacar al alan alanda alanda qué raro puso nombre que raro puso el nombre hoy no me gusta madre hubiera sido mejor nikki para la cura vamos a dar un golpe de cabeza protección porque todos me ponen protección al principio me noto este tipo a por impulso un que listo que listo que sos vamos a cargar el mail miran porque es que es tipo veneno este men si ven y como yo soy tipo hada si impulso e hijo de su madre yo también tengo impulso e protección no ya ya no ya no soy más veloz impulso versus impulso quién es el más de los protecciones en serio hijo de su madre espero tener demolición para romper esos escudos con la veneno lo resistes muy bien litro carga y me subo por dos me encanta me encanta a ver quién se siente golba vale papaya tú puedes papaya cuál será el siguiente gimnasio no lo he visto mofleto estático tengo que investigar me han dicho de varios gimnasios gabe mail me ha dicho de él del psíquico y del normal es en serio papaya porque te llores a ti misma ya no está confuso perfecto que tengo miedo tengo miedo de los gimnasios no de por si el de planta que es el segundo ya me hizo problemas creo que si me enfrento al tipo aguas tendré ventaja entre comillas pero tendré ventaja oh pokémon a ver oh es carte buf que bonito me encanta me encanta este gusanito aunque sí siento que sí es la copia barata de cáterpi vale oh 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 se ve muy siniestro este lugar se ve demasiado siniestro este lugar condenadamente siniestro busque busque algo vale y bien demasiado siniestro se ve esto eh oh pokémon me gusta me gusta encontrarme por qué vale 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 ay no me gusta no me gusta las velocidades x ni protección ni ni esas mousers a ver aquí debe haber algo no 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 olvídalo oh esperen no 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 olvídalo qué pokémon saldrá aquí bueno tipo planta supongo efectivo oh el monito el mono de planta estos monos me gustan pero a la vez no son como tan chéveres el inicio pero pues ya no ya cuando estás medio un poco más what what no yo vine de acá no si exacto what the fuck a ver cómo cómo está esto cómo está esto oh esta es otra parte de la ciudad va ahí está el de todo porque van no no puedo entrar oh sí a ver hola oh ah creo que sí me llevaría a otro lugar supongo que nos vamos a enfrentar a tangro de nuevo ¿no? hey un policía ay hey atrás espera yo te recuerdo tú estabas en esos con esos mocosos de la fábrica perdido es hora de la venganza venganza entrele tiene un pokémon entrele uy raticate eso no me gusta vamos pero colmillo tiene pero colmillo vale tiene pero colmillo a Bmael doble patada y a su casa jejeje jeje 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 eh qué onda vencitas a ese tipo oh gracias me tomó por sorpresa y me encerró aquí mejor vuelvo a trabajar los demás deben estar preocupados nos vemos eh no sé yo esperaba un toma te regalo mi arcana jeje jeje perdón a ver de casualidad ahí ¿por qué está activado el turbo? no 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 es negativo ¿esta caja me largo? ¿no es negativo? ah es que no es que el corte se ve más para estas plantas que para las otras me confundo vale continuamos continuamos a ver Pokémon a ver si sale algo interesante otro Skart a nivel 20 no me gusta no me gusta que sean tan tan altos bueno me gusta para entrenar pero no me gusta como para mentalizarme porque siento que va a estar a nivel 30 el siguiente el jefe a ver a ver ¿qué más puede salir? uh Beardrill uh guapo 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 ok continuamos continuamos ahí por aquí ah mira ahí hay uno del team despacio despacio chin si me vio ¿cuándo me voy? ¿cuándo voy a? ah mira esta es mujer no habíamos visto a una mujer ¿verdad? no a ver esto que yo mal recuerdo es tipo lucha creo no olvídalo negativo carga tóxica y le hago más daño no le hago más daño si de melee si de melee no puedes contra mi poderosa Mura a ver ¿quién sigue? eh nivel 22 nice psicorrayo uh psicorrayo este sí me gusta sí 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 ¿quién es el siguiente? ser es continuamos ser drenador uh uh este este pokémon eh uh no puedes contra mi repetición ¿eh? es el mismo estrategia que utilizaba en Pokémon Rocket Edition no puedes yo inventé ay no murió oh hoy murió oh bueno ahorita mueres ahorita mueres no te preocupes uy creo que sí que el que iba a morir era yo por un minuto pero Mura es la mejor esa Mura esa Mura esa Mura ay déjame pasar joven aquí hay una para curar what solo me acerqué ¿qué onda? ni la apreté ok un árbol se me está laggeando ¿o soy yo? creo que soy yo porque del otro lado estoy viendo la pantalla creo que sí soy yo ven y pide ay ay cierto curé ven y pide ven y pide ven y pide ven y pide perdón perdón mi mi chistes son muy malos perdóneme perdóneme me arrodillan ante ustedes perdón mi chistes malos ven y pide perdón perdón estoy tonto estoy tonto por favor no se me vaya ven y pide ven y pide ay lunatún lunatún a ver creo que sí di que es el mejor por ser tipo bicho tengo dos tipo bichos uno se tendrá que ir y creo que di que no se va aunque sí creo que tarde o temprano se van a ir yendo varios del equipo cumpliendo con su deber yo creo que los que van a seguir sí o sí en el equipo serán gabe mael será papaya aunque será mitad y mitad entre papaya y durazno que lo voy a cambiar el nombre a coco es que coco me gustó tengo que admitirlo no sé cómo no se me ocurrió antes coco voz gatuna es una voz gatuna copión ah que perro me escopió con golpe de cabeza no puedo como en hair goal que pueden sacril pokemon lo largo el olis no tengo nada contra eso de modo gabe mael ponte truchas gabe mael vamos 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 que guapo que guapo está él es tipo normal o es evolución lo que es evolución fíjense que yo cuando vi por primera vez este pokemon creí que iba a ser tipo tierra o sea tipo eléctrico tierra no sé por qué me dio esa impresión hubiera sido muy buena esa combinación no como eléctrico normal no 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 le pega por lo menos en mi opinión no le pega ok oh este me gusta este si me gusta no le male no le male usted si me gusta si me agrada fomantis me gusta fomantis de hecho nunca lo he usado pero me está atrayendo me está diciendo captúrame 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 me está diciendo eso a ver una dos tres si es que desde aquí lo vi captúrame y te amaré mani 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 soy yo hay muchos pokemon hembras en mi equipo no otra vez no otra vez el tangro no lo pediré capturar a ver a ver si lo puedo capturar ahora me dijeron en los comentarios que no verdad pero pues tengo la esperanza es que me gustó ese tangro está hermoso vamos a sacar a nika furia vale oye golpe crítico no pueden no pueden no pueden contra mí bueno tal vez sí a ver que puedo contra ese tangro pues nika duke y gabe mael pueden contra él fácil nivel 22 nika sol rock vale de nuevo dique y papaya lo paraliza y tan fácil muy fácil extremadamente y ahorita no no es tan fácil uuuh uuuh dique no dique no perdón no carga tóxica no ya sabía yo que no iba a funcionar carga tóxica otra vez por dos no creo que va a ser un crítico el maura el rock el rock 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 a ver vamos anda vamos puse campana ah bueno me delito bueno bueno ah ni modo es que no creo que se vive la experiencia con el mael voy a sacar papaya tienes otro corte como que fallas corte ah un árbol se vino abajo supongo que el árbol vino abajo y pan se estrelló contra el sol el rock tiene sentido tiene mucho sentido ok vámonos entonces como what como se baja tú ok curamos oh oh no sabía que se podía bajar por aquí hola supuse que vendrías tarde o temprano ven aquí viniste por esta cosa verdad pues no pero si que pena tangro ha causado mucho daño vidas y hogares se han perdido me llamo taca y tú taca 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 perdón perdón no es por favor no se vaya por favor ya es el último chiste por favor arno el fuego lo imaginé con que eres tú quien detuvo al super en obsidiana pero qué tan familiar eres con el proyecto super pues ayer vi dragon ball super no sé si te refieres a ese es que no sé de qué me habla compa sistema unificado pokemon de energía radicalizada básicamente transforma al pokemon y amplifica su poder por lo que por más viejo que esté cualquier pokemon puede sobrecargarse cualquiera me gusta toda la destrucción de jasper fue causada por esta máquina sin embargo hay un problema al parecer destruir toda una ciudad lastima bastante el cuerpo de un pokemon sabes una parte de mí le gustaría liberar a esta cosa pues por qué no lo haces eso estaría genial no pues sí es que no lo vieron pero yo levanté el poder como sí estaría genial desafortunadamente mis órdenes dicen lo contrario después de todo estoy en el equipo meteoro esto es mi enemigo por cierto uno de mis órdenes es que te elimine así que no te lo tomes como algo personal vale me cayó bien me cayaste me cayaste bien taque es muy fino es como mi estimado caballero me me han informado que tendré que eliminarlo así que le tendré que decir que no sé no sé no sé cómo decirlo en fin mi estimado caballero me es mi deber decirle que me han dado instrucciones de eliminarlo por favor no presente no presente objeción no cómo sería no sé soy muy malo para esto tiene buenos Pokémon bueno solo hemos visto uno pero ya me mató a Alanda Granbull evoluciona por amistad y ya valió chorizo vamos a Cárnica vamos a usar Tornado bien a ver cuáles sean sus siguientes Pokémon Chato uy cómo te odio Chato un día hablaré de mi historia con Chato un día pero él sabe lo que ha hecho vean esa mirada él lo sabe y se ríe internamente de mí hasta me está cantando riendo no es un canto es una risa como es en serio papaya vamos papaya hay que vengarnos de ese Chato ese mendigo Chato me cae muy mal Chachara ok vamos vamos papaya 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 bien bien ese es mi papaya ese es mi papaya eh 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 ¿quién se siente? no chintrolas tan grobo mmm nah ah pero ya está amiga uff lamento que hayas tenido que pasar pero dime que eres más rápido dime que eres más rápido por favor pim 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 papaya 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 no vale lo chonizo ah lo está fortaleciendo el bosque ya leí ya leí esa parte hijo de su fruta madre a ver nika bueno no está mucho nivel nika yo creo que puedes olvídalo nika está está complicado el asunto la defensa especial si hacemos hasta que vamos a darle ataque arena la precisión bombácida eso me envenene les juro que si estaba viendo a ver si me envenena voy a botar es en serio les sube la precisión el el campo que onda me quedan tres pokemon así puedo con estos tres pokemon ok vamos a usar nitrocarga para aumentarnos toda la velocidad que a la mouse en esta tan poquito y no falla a ver es muy mal tú eres bueno un ataque o especial ataque no no bueno ataque 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 vale vamos a sacar a amura me dirán porque para quitarle lo que bajó del ataque ah por fin falló sacarle psico rayo a ver si se confunde nada desarrollo que se sube el ataque y el ataque especial oh my god a ver carga tóxica no es tipo acero verdad creo que no a ver vamos a ver pues vamos porque no quiero atacar a amura oh espera se está preparando para matarme de un golpe no es así en veneno en veneno como que se restauró la salud este creo que me mata ya de un golpe no bien falló jejeje jeje jeje ah no manche vete a tomar porfa no 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 puedo envenenarlo verdad no 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 ya 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 perdí no 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 vete a tomar porco dique vamos ah canto bien 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 dique oh dique se me había olvidado por completo que tenías canto furia corte corte furia perdón furia coque que me estoy diciendo no 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 corte es furia se despertó bomba ácida cuanto me hace creo que todo verdad me arriesgo no no me voy a arriesgar oh oh ese ataque le dio muy fuerte no te recupero mucho no te recupero y te recupero mucho vale 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 todavía puedes contra él vamos 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 vale necesito carga ok bien no uses megabotar no uses megabotar no uses megabotar bien bien ay le apreté al vale 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 necesito carga vamos 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 toma 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 en tu cara bien hecho bien hecho bien así van las cosas así van a ser las cosas qué pérdida Jasper podría volver a armar pero hay otra máquina como esta en el distrito Burley no debería decirte esto pero deberías ir allí paz adiós acabo me cayó bien este chico ok no no puedo montar en eso se imaginan un super oh y esa de pelo rosa quién es qué crees que haces yo les iba a estropear los planes a esos idiotas del equipo meteoro no es justo finalmente escapé de mi papá para que así pudiera detener a los malos y ni siquiera me dejan hacer eso jamás me dejará ir a ningún lado qué clase de padre no le deja ir a su hija a patearles el trasero a los malos un buen padre a veces creo que en el fondo me castiga porque le recuerda a mamá no tengo ni idea de quién eres y por qué me cuentas esto pero bueno como sea qué mal por él porque no sólo le me robé el anillo de mamá sino que también me escapé para patearle el trasero a tu mamá no que a los malos oh eres la hija de de alguien de aquí de los malos o cómo hay otra de esas máquinas en el distrito verle en donde vivo irá a destruir la máquina así que no trate de detenernos ok solamente vamos es a salamence vamos es hora de despegar tiene un salamence ese sí sí puede sí puede contra ellos va a ser fácil de hecho ok entonces pues pues nos vamos ¿no? pues sí vámonos hola ah me llevó aquí pues me detuve ah chicos vamos a acabar aquí el episodio ya 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 los 20 minutitos ya pasaron es que mientras más corto sea el capítulo más rápido puedo editarlo y más rápido pues subirlo porque pues pesa pesa algo los videos pesan mucho de hecho así que chicos nos vemos hasta el siguiente video chao 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 i wanna be the very best like no one ever was pa